Si tienes un iPhone, iPad o iPod de los viejos, este tutorial te va a interesar. Te miraré cómo instalar J-Break para poder instalar estos juegazos. Hola amigos, ¿cómo van? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una sorpresita que les había prometido en mi anterior video de J-Break para iPhone 4, 4S, de los dispositivos de Apple viejos. También es compatible con iPad o iPod de los viejos. Aquí en este caso tengo un iPod con iOS 6 funcionando correctamente con J-Break. Y le he instalado algunos juegos que les compartiré con ustedes en este tutorial. Ya les voy a enseñar cómo se instala. Nada más tienen que instalar una cosita que es muy fácil de hacerlo para realizar el procedimiento. Este juego es muy bueno, la verdad. Es como un tipo GTA Grand Theft. No sé, es muy bueno jugando así, de esta manera. Manejando. Pero con el tiempo uno se acostumbra. Pero sí, está muy bueno la verdad este juego. Como les repito. Y ahí se los voy a dejar con los archivos para que lo puedan descargar. También tengo este otro, que es de Zombies, que es uno de mis favoritos. Muy bueno la verdad también. Como requisito indispensable, tener J-Break con Cydia instalado en nuestros dispositivos. Si no, no les va a funcionar. Para los que no tienen el Cydia instalado, acá arriba les dejaré un video tutorial de mi canal. Para que puedan hacerlo. Ahí está todo completo para hacer J-Break. Ese juego de Zombies es muy bueno. Como les repito, tiene muy buenos gráficos. Y le dejaré también. Para que puedan instalarlo. A ver, se mira muy bien. Y le dejaré. 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 y ahí se los dejaré bueno no ha venido aquí a jugar ahora sí podemos seguir con el tutorial el tutorial lo voy a hacer en este iphone 4 que tengo acá que no tiene ahorita prácticamente nada el iphone 4 tiene vamos a ver la información del sistema ios 7.1.2 ahí pueden verlo y este ipod tiene vamos a ver la información también ahí dice ios 6.1.6 es compatible para estos y todos los iphone ipad viejas como le repito bueno así vamos a vamos a seguir en la pc acá tengo los archivos que les voy a compartir con ustedes si ustedes hicieron el jaybre con mi tutorial dejen la versión que instalaron el de su tools esta es la misma versión la 2.56 si lo actualizan es diferente proceso es un poco más más difícil digamos tiene que dejar esta versión para que le funcione y acá tengo los archivos que voy a compartir con ustedes los juegos los voy a ir subiendo para compartir los enlaces de descarga de cada uno ahí en el comentario fijado de mi tutorial bueno como primer paso vamos a abrir el tres futuros y acá dice que conectemos el dispositivo vamos a conectar el iphone en mi caso este iphone 4 ahí está leyendo lo y ahora leo acá le damos ok y acá nos sale la información del iphone es un iphone 4 de 16 gigas color blanco y todas las demás los demás detalles acá le damos en la flecha derecha acá una fecha que está para abajo acá en la parte derecha del programa le damos ahí luego acá en la izquierda le damos aquí en dice apps acá donde dice download bajamos donde dice apps acá le damos acá tengo estos ya precargados bueno lo voy a borrar para que les voy a ver cómo se cargan le damos acá donde dice alt files select file y acá seleccionamos los archivos acá tengo mi carpeta de archivos vamos a poner este y voy a poner este de resident evil 4 esos dos para hacer una demostración bueno vamos a pasar el resident evil 4 importante aquí nos va a dar un error si ustedes hicieron el jailbreak de otro tutorial o del millo eso es normal ya les voy a explicar cómo solucionarlo si ustedes le dan así normalmente les va a dar error nada más de instalar un repositorio para que esto funcione ya vamos a hacer el procedimiento es rápido y dice que el dispositivo no tiene jailbreak con el parche de appsync ahí dice el error entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a desconectar bueno vamos al iphone nuevamente y acá vamos a abrir el cidia abrimos cidia y vamos a añadir una fuente yo acá tengo la solución ya lista vamos a copiar esta url para añadir la fuente para ello nos vamos a dar fuentes acá abajo es la segunda opción después de cidia acá en fuentes le damos acá arriba donde dice editar luego donde dice añadir acá a la izquierda y acá vamos a añadir la url de la fuente la que tenemos en pantalla ahí en la compu dice que es cidia punto angel x wind asegurémonos que lo copiemos correctamente para que funcione si no no les va a cargar los datos cidia punto angel x wind punto net ahora si le damos añadir fuente y esperamos que se cargue este proceso es rápido importante tiene que estar conectados a internet obviamente y no nos va a cargar nada vamos a poner por acá para un momento dice arriba operación completada como pueden leerlo le damos volver a cidia y listo aquí ya me salió una nueva fuente como pueden ver aquí dice karen y unas letras japonesas repos repos karen repos le damos ahí luego le damos donde dice modificaciones acá en modificaciones seleccionamos appsyn unifed la segunda opción le damos ahí y luego le damos instalar acá arriba acá nos cargó ya dice que es compatible con ios 7.1.2 en letras verdes ahora le damos instalar aquí arriba y le damos por último confirmar esperamos que se ejecute esto es rápido también y listo nos va a salir el siguiente aviso le damos ok le damos ok y nos sale arriba operación completada y abajo le damos reiniciar el springboard le damos ahí y esperamos que se reinicie y listo ya nos cargó nuevamente ahora nuestro dispositivo ya está listo para instalar cualquier aplicación con el 3Utools por medio de pc eso es todo lo que tienen que hacer como les repito si ustedes hicieron el jailbreak con mi tutorial tienen que hacer esto siempre o si lo hicieron con otro tutorial para que le funcione aquí ya me cargó otra vez nuevamente ya tenía abierto el 3Utools le damos aquí a la derecha y acá tengo los juegos ya precargados en apps vamos a pasar el resident evil 4 para hacer la prueba ya no tiene que dar ningún error tiene que salir aquí a la par de sidia ya instalado y listo como pueden ver ahí tenemos el resident evil 4 ya y aquí en el programa aparece success ya se instaló así es como se instalan los juegos amigos si les sirvió espero se suscriban a mi canal le den manita arriba con eso me ayudan mucho yo les estaré traiendo más contenido así acá tenemos este juegazo ya instalado como pueden ver resident evil 4 para ios está en español ya no acá no es acá vamos a ver un está toda la historia de lo que ha pasado como ven está en español y acá está el juego ya corriendo perfectamente cuesta mucho apuntarlo cuesta mucho apuntarlo estos señores como les repito tienen un dispositivo Android Android ios perdón de apple viejos pueden reutilizarlo ahí de para instalar el jailbreak en realidad si vale la pena como le repito para instalar estos juegos y no dejarlo ahí que siga agarrando polvo y agarrando polvo y agarrando polvo y listo, ahí queda ya el tutorial, hasta la próxima